Hola, hola a todos. Muy, muy buenas tardes, días o noches en el lugar en que usted se encuentra. Bueno, una de las personas más importantes dentro del gobierno de nuestro presidente Donald Trump fue precisamente el señor Mike Pence. Mike Pence, como vicepresidente, pues tenía unas funciones claras dentro del gobierno de los Estados Unidos precisamente durante la administración de Donald Trump, por lo menos la última administración de Donald Trump. Y allí tenía funciones como, por ejemplo, liderar el Congreso. Fue aquí donde muchas personas dijeron, no, este señor definitivamente traicionó a Donald Trump porque una de las funciones de él era ratificar al señor Joe Biden como presidente de los Estados Unidos, cosa que obviamente a los demócratas y a nosotros, los que estamos con Donald Trump, pues no nos gustó mucho. Y muchos dijeron que era que Mike Pence lo había traicionado, pero definitivamente esto no ocurrió. Era algo que tenía que hacer el señor Mike Pence, porque si no lo hacía, pues incurría en una falta grave y podía, digamos, ser juzgado por no actuar cuando debía hacer o por no seguir las funciones que debe hacer él o debía hacer él como vicepresidente. Sin embargo, últimamente nos hemos dado cuenta que el señor Mike Pence ha sido un fiel escudero del señor Donald Trump cuando estuvo, cuando iban a sacar el segundo juicio político contra Donald Trump que en últimas el día lunes lo van a pasar o va a suceder, pues él fue el primero en decir que eso era totalmente inconstitucional, que él no iba a permitir que pasara algo tan inconstitucional en los Estados Unidos, pues como para darle gusto a un partido político como es el de los demócratas. Ahora Mike Pence, pues vuelve a la escena política, vuelve a la escena política y no solamente como espectador. En esta ocasión, Mike Pence quiere ayudar a liberar el movimiento conservador hacia el futuro, cosa que también dijo nuestro presidente Donald Trump. Al parecer van a trabajar, digamos, en el mismo sentido, no de la mano, pero sí van a trabajar en el mismo sentido. El ex vicepresidente de los Estados Unidos se unirá a una fundación que se llama Heritage Foundation, donde ayudará a impulsar el movimiento conservador. Mike Pence se unirá a esta fundación como miembro distinguido, es decir, no va a ser un miembro como tal, digamos, nombrado, sino como miembro distinguido. Y dijo que se sentía profundamente honrado de unirse a esta fundación como un miembro distinguido y visitante para promover políticas conservadoras que beneficien precisamente a todo el pueblo estadounidense. Además, el señor Pence asesorará a los expertos de la organización en cuestiones de política pública, pues gracias a toda la experiencia que tiene, a todo el bagaje que tiene como político y además como vicepresidente de los Estados Unidos. Y pensaríamos también que podría llegar a ser la fórmula política para la próxima presidencia del señor Donald Trump. Va a asesorar a esta organización en cuestiones políticas, pronunciará un discurso y escribirá una columna mensual para el medio de noticias del grupo de expertos de Daily Signal. Es un grupo afín a las políticas, un periódico afín a las políticas conservadoras. Espero arremangarme y trabajar con el equipo de estrellas de Heringue mientras continuamos defendiendo el caso de la defensa nacional sólida. Mercados libres y valores tradicionales. A los formuladores de política de todo el país y a todos los estadounidenses que aprecian nuestra herencia de la libertad, dijo el señor Pence en un comunicado. La noticia se ha producido días después de que Pence anunciara la creación de una oficina de transición posterior a la Casa Blanca ubicada en el norte de Virginia. Esta oficina manejará la correspondencia, las solicitudes de programación, las declaraciones públicas y las actividades oficiales para él y su esposa Karen. Algo así muy parecido o muy similar a lo que hizo nuestro presidente Donald Trump que creó una oficina a la que él llamó la oficina del expresidente. Básicamente esta sería la oficina del ex vicepresidente en el caso del señor Pence. Casey Jane, presidente de esta organización, se pronunció y afirmó que está muy emocionada de que esta fundación une fuerzas con un expresidente. Dijo a lo siguiente, su lealtad a la constitución y su compromiso de promover una agenda política conservadora lo convierten en un candidato excepcional. Además, agregó que el hombre de fe, principios y carácter, el vicepresidente Pence es un heroico protector y defensor de la constitución y los valores que nos unen como nación. Imagínate en qué pedestal tienen al señor Pence, igual que tienen a nuestro presidente Donald Trump porque no han permitido que cosas, digamos, fuera de lo normal, porque tampoco puedo decir palabras como esa porque me van a atildar de que estoy hablando mal de un grupo de personas, aunque no estamos haciéndolo. Que cosas como ilógicas que no están dentro de la naturaleza humana, digamos, pasen a ser normales en los Estados Unidos. Finalmente, Pence reconoció que la organización tuvo un papel fundamental en el avance de las políticas conservadoras en toda la administración del presidente Donald Trump. En dichas políticas conservadoras se destaca el endurecimiento de la ley migratoria que ahora la debilitó nuevamente el señor Joe Biden, ¿ok? El fortalecimiento de la exportación de energía al reducir su dependencia del petróleo extranjero y detuvo la financiación gubernamental para las organizaciones que promueven el aborto. No puedo decir la palabra, ahorita me toca ponerle un pip. ¿Listo? Entonces, ¿qué fue lo que hizo él? Finalmente, ellos van a continuar con estas políticas. ¿Y qué fue lo que hizo Biden en cuestiones del tema migratorio? ¿Ok? Pues ahora lo debilitó nuevamente en cuestiones de fortalecimiento de la exportación de energía al reducir la dependencia del petróleo extranjero. Básicamente, no permitir que Venezuela siga vendiendo, Venezuela y otros países socialistas siga vendiéndole petróleo a los Estados Unidos con todos los bloqueos que hizo, pues el señor Biden nuevamente permite que estos países empiecen a comercial muy poco, pero empiecen a comercial nuevamente con compañías norteamericanas, cosa que Donald Trump no tenía por sentado. Tres exfuncionarios de la seguridad nacional que estuvieron en la administración de Trump anunciaron que se unirán a la fundación en donde asumirán cargos para contrarrestar las amenazas planteadas por el Partido Comunista Chino. Básicamente, no estamos solos. El presidente Donald Trump y el expresidente Maggie Pence han hecho lo que tienen que hacer para continuar con las políticas del partido en Estados Unidos. Es decir, no permitir cosas que no se deben permitir. Vuelvo e insisto, el grupo de expertos de la organización que tiene sede en Washington jugó un papel importante durante los cuatro años de Donald Trump en la Casa Blanca. La fundación presentó recomendaciones sobre quienes deberían ser contratados. Entre los nombres propuestos se encuentran Batesy DeVos, Scott Pruitt, Mike Mulvaney, Rick Perry y Jeff Sessions. Básicamente, esta organización está dirigida por una señora que se llama Casey James y tiene como objetivo formular y promover políticas públicas conservadoras. Es decir, que están afín con el partido republicano en contra del partido demócrata. Estas políticas se basan en los principios de libre empresa, gobierno limitado, libertad individual y los valores tradicionales de los estadounidenses. Esto es lo que está pasando, señores, en estos momentos en los Estados Unidos. El señor Pence se formula a un cargo nuevo para continuar con las ideas y los valores tradicionales de los norteamericanos. Por lo tanto, no nos alarmemos porque van a hacer todo lo posible para continuar con estos valores en los Estados Unidos. Si esta es la primera vez que ves uno de nuestros videos, no olvides suscribirte, comentar, darle like a este video. Déjanos un comentario. ¿Qué opinas de que Pence se haya unido a este movimiento conservador o a esta fundación? Y no olvides también activar la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los días notificaciones de los videos que estamos colocando diariamente en esta red social. Además, te puedes suscribir a nuestro Telegram que está por acá arribita, a nuestro Telegram para que te lleguen también todas las noticias que estamos subiendo diariamente. Mi nombre es Javier, gracias por estar acá, nos vemos en el próximo video y chao.